Cuando me dejaste Cuando descubrí que otro amor tenías Creí que mi vida ahí terminaría Complechas en medio de mi corazón Que mucho te quería Pero no me he muerto Aún sigue latiendo Aún me queda viva Mi corazón resistió Mi corazón es de acero Tu engaño no lo mató Aunque he sufrido lo vienes Mi corazón resistió Mi corazón fue sincero Y te va a buscar otro amor Porque a ti ya no te quiero Conplechas en medio de mi corazón Que mucho te quería Pero no me he muerto Aún sigue latiendo Aún me queda viva Mi corazón resistió Mi corazón es de acero Mi corazón es de acero Tu engaño no lo mató Aunque sufrido lo mató Aunque sufrido lo vienes Mi corazón resistió Mi corazón fue sincero Y te va a buscar otro amor Porque a ti ya no lo mató Porque a ti ya no te quiero Mi corazón lo mató Mi corazón resistió Mi corazón resistió Mi corazón fue sincero Mi corazón fue sincero No te va a buscar otro amor Porque a ti ya no lo mató Porque a ti ya no te quiero